Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el dibujo de un niño. Vamos a empezar por la naricita, entonces hacemos una curva, más o menos de esta forma, unimos un poquito más y vamos a hacer los ojos. Entonces el ojo de este lado está pegado a la nariz, entonces hacemos un círculo de esta forma, grande. Por aquí vamos a hacer el otro ojito, desde acá. Hacemos un círculo también grandecito. Hacemos una curva por este lado, otra curvita por abajo y ahora vamos a hacer la boca. Hacemos una linecita por acá, que llega más o menos hasta acá y para la boca que se ve abierta vamos a bajar una curva así, que suba hasta acá. Vamos a hacer dos linecitas para la lengua y ahora nos falta hacer la pupila de los ojos. Entonces este niño está mirando como está acá. Entonces vamos a hacer un circulito por acá, por aquí hacemos otro. Hacemos aquí un puntico como el brillo, por acá también y de esta forma ya tenemos los ojitos del niño. Ya nos falta hacer la formita de la cabeza. Para eso es más fácil hacer primero la oreja. Entonces por aquí a esta altura vamos a hacer una orejita de esta forma que llega hasta acá. Y ahora por aquí baja la frente, hasta aquí se abre un poco y la vamos a llevar hasta acá. Y desde aquí, desde la orejita, vamos también a bajar una curvita que llega hasta acá. Entonces esta se abre un poco y bajamos hasta el punto que acabamos de marcar. Entonces para hacer el cuello vamos a hacer una curvita por aquí en medio de estas dos líneas. Ahora nos falta hacer el cabello. Vamos a hacer aquí un mechoncito de pelo que baja hasta la oreja. Y por aquí hacemos otro mechoncito. Una curva que sube y llega hasta acá. Entonces ya tenemos a la carita. Nos falta hacer las cejas. Hacemos una curva por acá. Así. Y por acá. Otra curvita que llega hasta acá. Para el cabello, entonces la parte de arriba, más o menos por aquí, vamos a hacer tres mechoncitos de pelo. Y luego bajamos hasta acá. Y por este lado, vamos a bajar hasta acá. Hacemos un pequeño mechoncito. Y luego lo bajamos hasta acá. De esta forma entonces ya tenemos el rostro de nuestro niño. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Niño está sosteniendo una mochila. Entonces por aquí se ve la manita. Pues lo hacemos más o menos desde acá. Una curva. Hacemos un dedo. Por aquí hacemos otro. Tres. Y el cuarto. Algo así. Y bajamos hasta acá. Entonces ya tenemos, digamos, el puño o la manito del niño. Vamos a hacer la, digamos, la corredita de la mochila que está cargando. Entonces hacemos una línea por acá. Por aquí hacemos otra linecita. Esa es la mochila. Ahora vamos a bajar la manga de la camisa. Que baja por acá. Sobre sale más o menos por acá. Aquí hacemos una curvita. Y acá como la parte del antebrazo. Entonces como lo tiene flexionada, esta parte se ve pequeña. Ahora hacemos una curva. Y llega más o menos hasta acá. Y la camisa se ve de esta forma. Entonces ya tenemos este brazo. Vamos a terminar también la mochila por aquí abajo. Sale más o menos hasta acá. Por acá. Y terminemos entonces primero la camisa. Entonces por acá baja una curva. Más o menos hasta aquí. Por acá de la mochila también sale la camisita. Y unimos. Así. Entonces ahora sí acá podemos terminar lo que es la mochila. Vamos a hacer una curva por acá. Que sube más o menos hasta acá. Y por aquí vamos a hacer la parte de arribita. Entonces hacemos una curva. Que baja más o menos hasta acá. Como la tapita de la mochila. Por este lado también se ve otra correita de la mochila. Así. Tenemos una la otra. Y la otra manito. Se ve de esta forma. Hacemos una lindicita para la manga y la camisa. Y bajamos hasta acá. Y por este lado sale el brazo. Entonces hacemos una pequeña curvita. Más o menos así. Por aquí vamos a hacer otra curvita. Esta mano la tiene hacia arriba porque está saludando. Y ahora vamos a hacer la manito. Entonces. Un poquito más larga. Hacemos una curva. Algo así para el dedo gordo. Y por aquí vamos a hacer los otros dedos. Una curvita por acá. Uno. Dos. Tres. Y esa manito. La vamos a llevar hasta acá. Entonces. Hacemos otro. Para completar los cuatro dedos. Hacemos una curvita. Para la parte de la palma de la mano. Ahora vamos a terminar los pies. Este pie lo tiene hacia el frente. Entonces. Como es la mitad más o menos de la camisa. Vamos a hacer una curvita. Que llega hasta acá. Luego. Una curva por este lado. Que bajamos. Algo así. Por acá. Para el otro pie. Lo tiene hacia atrás. Entonces se ve. Flexionado de esta forma. Vemos que el niño está caminando. Entonces. Por aquí vamos a sacar el piecito. Hacemos una curvita por acá. Otra por este lado. Y aquí vamos a hacer las medias. Acá una curvita. Por acá. Y ahora desde este lado. Empezamos a hacer la suela. Hacemos una curva por acá. Que llega hasta acá. Como así. Para la lengüita del zapato. Y ahora. Bajamos. De esta forma. Haciendo como una curva. Que se cierra un poquito más. A este lado. Entonces. Para hacer la parte de la suela. Hacemos una curva por acá. Hacia arriba. Y otra por acá. Y un circulito. Por aquí. Entonces ya vemos que. Se ve que este pie está levantado. Vamos a darle forma a la suela. Haciendo unas linecitas. Ya vemos que efectivamente. Este pie está. Avanzando hacia el frente. Entonces ya podemos cerrar por este lado. Y cerrar por este lado. El otro pie. Se ve. Y se ve por aquí el zapato. Más o menos. Una curvita. Baja por acá. Aquí vamos a hacerle la suela. La partecita. Circular. Y sube más o menos de esta forma. Se ve que el zapato por este lado. Está flexionado. Y por aquí. Otra linecita. Y listo. De esta forma entonces. Hemos terminado. Nuestro dibujo. De un niño. Y listo. 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 Gracias por ver el video.